Hola que tal Nordestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo gracias a Dios que nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares con nuestro compromiso con la firmeza diaria para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia. En el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. Miren, en el ámbito internacional, Guaidó da ultimátum a las Fuerzas Armadas de Venezuela, ampliaremos. Protestan frente a la Suprema Corte de Justicia, exigiendo eliminar garantía económica en casos de violencias de género. Diputados divididos por pronunciamiento de reelección presidencial, no se lo pierda también. Chofer de ruta propina un batazo a un hombre en Santiago. Las imágenes, miren caramba, son impactantes. En el ámbito local, regional para hoy, las noticias también serán las siguientes. La directora, el sorteo, señores, ahí está, directora regional de educación, critica las protestas. Juqueros llegan en el día de hoy hacia el cuartel y otros puntos exigiendo, demandando su eliminación. Apresan hombres, ahí está, le ocupan armas, pertrechos militares en un operativo. Esta mujer denuncia que fue atracada, agredida, nada más y nada menos que por su vecino, caramba. Miren, ahí está, apresan joven, acusado junto a otro de secuestrar prácticamente una joven con síndrome de Down. Realizan el sorteo de obras municipales en el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ahí está, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la Fuerza Informativa, sobre todo. Miren, señores, Guaidó da ultimátum a las Fuerzas Armadas venezolanas. El presidente del Parlamento, presidente interino de ese país, o mejor dicho, autoproclamado, se expresa de la siguiente manera. Escuchemos. Señores de las Fuerzas Armadas, tienen tres días, tienen tres días para ponerse del lado de la Constitución, para seguir una orden muy clara del presidente encargado de la República y permitir que ingrese la ayuda humanitaria. Bueno, hay que ver entonces, en lo adelante, qué sucederá, cuáles son los planes de Guaidó, qué va a hacer como líder opositor del presidente Nicolás Maduro, y da un ultimátum para que ya ustedes escucharon. Tres días le da a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tres días. Así fue. Mire, en el ámbito nacional, entonces, esta protesta, señores, protestan frente a la Suprema Corte de Justicia, exigiendo eliminar garantía económica en casos de violencia de género. Esa manifestación fue llevada a cabo por organismos de la provincia de Hermanas Mirabal, instituciones, mujeres, mirenlo ahí, una protesta muy significativa, hay que decirlo, y con un tema muy importante. Qué bien. Vamos a ver entonces, escuchemos. Y cuando ellas, al fin, deciden romper el silencio en los tribunales, pues se les impone una garantía económica, lo cual entendemos que no debe ser, porque revictimiza a las mujeres y las pone en mayor riesgo de sus vidas. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de quienes estuvieron encabezando esa manifestación, el rechazo a las garantías económicas, eliminar estas garantías económicas en caso de violencia de género, con pancartas y alusivos ya a las mariposas, símbolo que representa a las hermanas Mirabal y su provincia. Así se apostaron frente a la Suprema Corte de Justicia en una interesantísima actividad. Diputados divididos por pronunciamientos de la reelección. Recuerden ustedes que en los últimos días, ahí está el señor José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, quien ha estado en la palestra pública, se ha pronunciado en diversas ocasiones y ha dado a entender de que la reelección va. Por ejemplo, en el día de ayer decía José Ramón Peralta que solo Danilo gana en la primera vuelta en este país y que no hay otro candidato que gane en la primera vuelta y que solo será Danilo. ¿Qué quiso decir con eso? Esto ha creado reacciones inmediatamente. Escuchemos. Todas las encuestas que nosotros manejamos, las reales, las reales, dan esos datos que dio el compañero José Ramón Peralta. Me atrevo a asegurar que Peralta no está hablando por hablar, que está hablando en función de lo que determinan los estudios del mercado electoral. En la media vuelta gana el presidente Danilo Medina. Tiene que ganar un presidente que tiene una ejecutoria para el pueblo. Para él están desesperados, para él están desesperados porque los números no dicen eso en ningún lado. O a lo mejor a él ha hecho algunos sondeos en Palacio. En Palacio pueden dar positivo. Nosotros estamos preparados para lo que ellos pretendan. Ellos pueden poner a Danilo como candidato provincial y a Lionel como vice. Y a ellos dos nosotros lo vamos a derrotar en las elecciones que vienen. Bueno, me imagino que el último que habló ahí fue un PRMista, ¿verdad? Un legislador PRMista. Ya ustedes ven, señores, todo lo que ha generado entonces los pronunciamientos que en los últimos días ha hecho el ministro administrativo José Ramón Peralta. Miren, señores, continuando entonces en el ámbito noticioso, vamos a ver la próxima información. Chofer de una ruta propina un batazo a un hombre en Santiago. Estas imágenes han dado mucho que decir. Miren esto, en el momento en el que ese chofer, hecho ocurrido, se molestó porque un camión se encontraba dañado en la calle. Y cuando el ayudante de nacionalidad haitiana se acercó, mírelo ahí, como este hombre de manera brutal le propina un golpe en la cara con un batazo. Así que esto ha creado comentarios negativos. Muchas personas se sienten muy, muy tristes y muy mal por esa situación. Se habla de un chofer, señores, y hasta dónde van a llegar los choferes de este país. Y por qué la brutalidad. Este hombre debe de rápidamente identificarse quién es. Y sin importar la nacionalidad de esa persona, de ese ser humano a la cual él le pegó. Tiene que caer todo el peso de la ley sobre él. Se ha durado bastante para detenerlo, eso fue en Santiago. Mírenlo ahí. El ayudante del camión, un hombre de nacionalidad haitiana, va donde él y le dice la situación porque, y miren cómo cae este hombre inmediatamente inconsciente. La situación de ese nacional haitiano es crítica, es grave, debido al golpe que recibió. Se siente hasta impotencia al ver ese video. Caramba, qué brutalidad por parte de ese chofer. Miren el batazo que le propina a este hombre. Increíble. Y eso fue en la ciudad de Santiago. La policía está investigando el hecho y se espera que en las próximas horas ese chofer sea apresado y que pueda cumplir y responderle a la justicia por el daño cometido. Ahí está una vez más. Increíble. El llave es el experto en la elaboración de sus llaves inteligentes, el experto en la colocación del GPS. Es sacar sin alterar las puertas sus llaves y se les quedan dentro del vehículo. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Él come llaves, la tecnología de punta. Solo Eli. Recuerde que somos los expertos en elaborar sus llaves inteligentes para BMW y muy pronto para Mercedes-Benz. Él come llaves es Eli Llaves. Óptica máxima visión es la número uno. La que llegó para quedarse a San Francisco de Macorís con los mejores lentes, gafas, monturas. Estamos ubicados en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir, con el teléfono que aparece en pantalla. Con su vista no invente. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Y recuerde que el consorcio de bancas número uno es Banca Chago, donde pagamos al instante sus jugadas de la Lotería Nacional para que se saque la tripleta millonaria y el Super Palé, porque pagamos al instante. Recuerde que tenemos sucursales por todo San Francisco de Macorís y más allá, porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. ¡Qué bueno! Mire, señor director, vamos, ¿por qué no? Inmediatamente, ¿verdad? Y conectamos con nuestros amigos televidentes que a esta hora del día hacen contacto y nosotros con el WhatsApp 9052. Ahí está, inmediatamente nos dice por aquí. Hola, Vladi, para que me felicite a la princesa de la casa, Ginelsi, que hoy está de cumpleaños 6. La felicita a su mami Ginette de los maestros. Felicidades para la nena. Dios le bendiga. Larga vida para ella. Muy bien. Dice por aquí la profesora Juliana. Le esperamos hoy en el Centro Educación Salvador Ten. Caramba, nos llega ahora la invitación. No la habíamos observado, maestra. Pero en lo adelante estaremos dándole seguimiento a cada una de sus actividades. Bueno, por aquí nos dicen, nos envían una linda postal también, de jueves. Muchísimas gracias. El 4897 nos dice, saludo a Wilton Gómez en Madeja. Hermano Wilton, saludo para usted. Continuamos entonces por aquí con Roseli desde La Coya. Nos envía la foto del príncipe. Estuvo de fiesta de cumpleaños, Moncho. Ahí está la celebración. Le gusta el dominó a Moncho porque fue de dominó su tema de bizcocho. El 7449, ahí está, nos dice, saludo, Blady. El camión de la basura tiene una semana que no entra para el rincón de la Bonó. Y nosotros no queremos tirar la basura para la calle. Por favor, que entren, nos dice el 7449. El 3683 nos envía por aquí algunas fotografías. Nos dice, hola, Blady. Espero que me felicita mi sobrino Delby, que está de fiesta de cumpleaños en la Florida. Ahí está. Felicidades para él. Muy bien. Del 3683 pasamos al 2955. Ramón Tejada, Camino el Medio. Soy fiel oyente de tu programa. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Continuamos con Kelvin de este Pueblo Nuevo. Nos envía por aquí un video. Vladimir, esto pasó en el sector Pueblo Nuevo, calle Villini, un atraco. Dice, ahí está. Ahí está el video que nos envía Kelvin. Vamos a ver. Hasta el momento no observamos nada. Esperamos un poquito más adelante. Se observa. Mirenlo ahí. Unos motores que cruzan. Al parecer fue desbocada esa persona de esa motocicleta. Caramba. Qué lamentable. Así están los atracos cada día aquí en San Francisco. Yanilda nos envía otra postal desde el Capacito. Gracias, Yanilda. Wilton, activo, como siempre. Wilton Gómez. 72 49 nos dice por aquí. Hola, quiero que me felicite a mi primo. O mi prima sería. Ah, bueno, el primo está ahí. Es que está en blanco y negro. Muy bien. 72 49. Es Marley. Nos dice, saludo, Blady. La discriminación se está apoderando del mundo. No se ha olvidado de todos somos, que todos somos iguales. Ya creo que se refiere, verdad, a lo que ese dominicano, el golpe que le ocasionó a ese nacional haitiano. Bueno, caramba, qué lamentable. Buenas tardes, Blady. Espero que se haga justicia con el chofer que cometió ese hecho. Yo también. Así debe de ser. 0198 nos envía la foto de esta joven. Un saludo para mi hermana, Yosellis, que está de cumpleaños hoy. Al corte. Al regreso, más noticias. En esta, su fuerza informativa. Sobre todo. Comenzando con las noticias en el ámbito local regional, realizan sorteo de obras en el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En la mañana de hoy, ahí está, pero ya deducimos que se está realizando a esta hora del mediodía, el sorteo de obras municipales. Más de 60 obras se estarán realizando, ya incluida en el presupuesto participativo. Ahí vemos el listado de los ingenieros que participarán de ese sorteo. Y ahí están las obras a sortear. Así que vamos a ver lo que nos dice la arquitecta Marianela Lora, quien es la encargada de planificación en el ayuntamiento municipal. Adelante. Ok, la actividad que tenemos hoy en el ayuntamiento municipal es el sorteo de obras, el primer sorteo de obras del 2019. Estas obras son el sorteo de obras participativo y son 21 lotes y tenemos registrados 203 participantes. Son los ingenieros, son los efectos del municipio de San Francisco de Macorís. Esto forma parte entonces del proceso de transparencia, ¿verdad? Esto es parte de la transparencia que el alcalde se ha entregado, de que todo sea transparente en este ayuntamiento, cumplido por la ley 136-130-106, que es el de compra y contrataciones para la transparencia de los ayuntamientos. Bueno, como les decía, deducimos que ya a esta hora del mediodía está en proceso este sorteo de obras, más de 60 obras incluidas en el presupuesto para este año. Y ahí está entonces, como les decíamos, el listado de los ingenieros que participarán en ese concurso al mediodía de hoy. Y el sorteo se estará realizando en el salón de actos del ayuntamiento en esta ciudad. Miren, señores, recuerden que Auto Franklin es más que un dealer, es un amigo. Y en Auto Franklin estamos de feria. Ahora, seguimos con la octava Feria del Amor, Auto Franklin. El vehículo que usted siempre ha soñado al mejor precio puede adquirirlo en la Auto Feria del Amor. La Auto Feria del Amor se extiende hasta el próximo 23. O sea que usted está a tiempo aún de buscar el vehículo de su preferencia, el que usted siempre ha soñado. Y no tiene excusa de hacerlo, porque estamos cerquitita aquí mismo. Carretera San Francisco de Macorís-Nagua, en la comunidad de Huiza, ahí mismo al lado, en la entrada a Las Cuáranas. Ahí está Auto Franklin. Mayor variedad al mejor precio, Auto Feria del Amor. Visítenos y lleve el vehículo que usted todavía sueña. Auto Franklin. Qué bien. Miren, señores, estudiantes destruyen puertas del liceo en San Francisco de Macorís. Se trata de los estudiantes del liceo Manuel María Castillo. Miren esto. Quienes derribaron la puerta, supuestamente para no recibir docencia. Oh, Dios. Varios de ellos resultaron heridos. De por Dios. Y qué es lo que le está ocurriendo a los estudiantes de este pueblo y a los liceos y a los estudiantes del liceo Manuel María Castillo. De por Dios. Colocado en la palestra y se ha hablado de ellos porque no quieren participar de los actos patrios, del lizamiento a la bandera. Porque están revelados en ese sentido. Y tampoco quieren recibir el pan de la docencia. Y miren lo que hacen. Pero de por Dios. ¿Y qué le está pasando a esos jóvenes? ¿Y dónde está la orientación de sus padres? ¿Y de dónde son esos muchachos? De por Dios. Así no. De esa manera. Miren, incluso uno de ellos ahí resultó herido. Así no. De por Dios. Vamos a ver. Escuchemos. Estamos recibiendo los padres que están invitados por algún asunto para tratar con el departamento de orientación y psicología. En lo que abordo dos padres, con unos estudiantes, con sus hijos, ok. Entonces, en ese momento me dicen que están pillando de esta puerta. Cuando vengo, hay parte de miña cortada porque se la tomaron el brazo. Lamentablemente ellos provocaron, rompieron la puerta donde va el candado y pudieron salir de una gran parte. Pienso que hay una actitud irracional de parte de los estudiantes. Y ve quiénes lo motivan. Y ve quiénes lo motivan, no preciso, no tengo claro todavía que no, pero si cuando lo tenga claro lo haría. Ellos saben que yo tengo un compromiso con el Dios y con la patria, especialmente con la comunidad. Y eso no se puede permitir. Lamentablemente, destruyendo, si se destruye algo que ya hemos logrado alcanzar, nosotros no vamos a avanzar. Pero muy irracional, ¿eh? Muy irracional. Hay problemas serios con esos estudiantes. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que estudiar esos estudiantes, valga la redundancia. Hay que analizarlo. Hay que tratarlo porque hay problemas serios. Así no, de esa manera no. Miren, a nombre del Centro Turístico Girasoles, tus cabañas, 65 cabañas, señores, que conforman la verdadera Ciudad de Dioses. Centro Turístico Girasoles, visítenos y disfruta de sus mejores momentos en el lugar más placentero y acogedor. La cabaña preferida por todos. Confortables habitaciones que nos convierten en la verdadera Ciudad de Dioses. Aproveche nuestro Especial Express. Escuche bien. Especial Express de dos horas por tan solo 280 pesos. Dos horas. Y la amanecida por 750 pesos. Centro Turístico Girasoles. Estamos ubicado en la carretera Honduras-Las Guaranas, con el teléfono 809-725-2512. Centro Turístico Girasoles, tus cabañas, la verdadera Ciudad de Dioses. Visítenos. Qué bueno. Aproveche ese Especial de Girasoles, eh. Dos horas por tan solo 280 pesos. No hay otro lugar. A propósito de las manifestaciones estudiantiles, de los disturbios en el Liceo Arcilia-Pepín, donde se filtran personas que no son estudiantes, donde se crea el caos, el desasosiego, la incertidumbre, y que ya los habitantes de la Avenida Libertad también están cansados, han dicho de todo. Los estudiantes siguen protestando, según ellos, por causas justas. Vamos a ver, y todo lo que ha estado sucediendo en torno a los estudiantes, al sistema educativo, lo que nos dice específicamente la directora regional de educación sobre esas protestas y esas problemáticas, señores, en esos liceos, específicamente a esas protestas. Vamos a ver la opinión de Mariel Santos Mora, directora regional de educación. Adelante. Nosotros, en el día de ayer, sostuvimos una importantísima reunión con los directores distritales que componen esta dirección regional 07. Primero, el tema es la revisión sobre las normativas de los centros educativos y el cumplimiento de las mismas. Además, vamos a implementar otras estrategias para nosotros involucrar y cultivar en estos estudiantes que no están cumpliendo con su deber, porque cada estudiante tiene deberes y están establecidos, para que ellos se puedan involucrar en labores sociales que le permitan fomentar una cultura interna de participación social. Además, quiero también decirle a toda la población que nunca hemos paralizado los procesos de dar respuesta y que hemos observado que hay personas que se ponen los suéteres y se ponen a hacer disturbios frente a Liceo Bersila Pepín y llamando a los grupos estudiantiles de los cuales también participan algunos estudiantes que son menores de edad y empiezan a hacer los disturbios en la Avenida Libertad. Quiero aprovechar este importantísimo medio para hacer un llamado especial a los padres. Por favor, padres, los necesitamos a todos en los centros educativos. El involucramiento de las familias es vital para la mejora de la calidad educativa. Todo el personal, el sistema, estamos dispuestos a ayudar y dar mucho más extra de lo que está establecido dentro de nuestras funciones, porque nosotros tenemos una vocación de servicio innata de los maestros. Pero los maestros necesitan que las familias también jueguen su papel. Mire, yo siempre estaré de acuerdo con un proceso de lucha justo. Así lo he dicho y lo he manifestado públicamente y ha sido mi posición. Nuestros amigos de los grupos estudiantiles lo conocen. Nosotros apoyaremos siempre, estaremos desde luego de los estudiantes en protestas justas y con un gran sentido. Pero cuando llega ya el desorden, el caos, de esta manera no. Porque yo estaba ahí en esa manifestación en el día de ayer y veía el éstasis emocional de los estudiantes, de esos jovencitos, cómo se motivaban, cómo se sentían felices incluso cuando la policía llegaba. ¡Ay, ahí vienen, ahí vienen! ¡Wuay! No, de por Dios, no se trata de eso. Miren, ese humo que está contaminando el medio ambiente, le daña sus pulmones, los que habitan en esa zona, los efectos de las bombas lacrimógenas, se interrumpe el pan de la enseñanza, de la docencia. Entonces, de esta manera no. Ahora bien, educación también tiene el compromiso, caramba, de responder. Aunque la directora nos decía que ella no comprende por qué esas demandas, según ella, que los estudiantes están reclamando, están ahí, se han cumplido. Dice que no, que no hay falta de abanico ni de las otras, pero caramba, de por Dios. ¿Hasta cuándo va a llegar esto? Mírenlo ahí. Y problema en el Liceo Ercidia Pepín, y problema en el Liceo Manuel María Castillo. Nos apena bastante este Liceo Manuel María Castillo, que teníamos mucho tiempo, que no veíamos que se enfrascaba en este tipo de lucha, de protestas violentas. Estudiantes ya, wow, increíble, señores. Vamos al WhatsApp. Vamos al WhatsApp. El 9888 nos dice, saludo para Iris Flores, de parte de Saberis. Ahí está, el 7772 nos envía una foto por aquí de una persona con una niña entre sus piernas. Ahí está, 7772, señor director. Más debajo. Ahí está, más debajo, ese mismo. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con, aquí está, Robertico, desde el sector San Martín, el hijo de nuestro amigo Heriberto El Cañón. Vladi, activo con tu programa. Robertico, hermano, gracias por sintonizarnos. Saludo para ustedes por allí en Rabo de Chivo. 5404 nos envía la foto de este jovencito. Buenos días, Vladi. Quiero que me felicite a mi hijo, Andrelvy, que está de fiesta de cumpleaños. Felicidades para Andrelvy. Muy bien, 3975, aquí está. Vamos a ver, nos dice, él está de fiesta de cumpleaños. No me envía su nombre, pero felicidades para él. Continuamos con el 0019, nos dice, saludo Vladi, ¿cómo estás? Soy una fiel oyente tuya desde Hermanas Mirabal. Gracias. Qué bien. 7872 nos dice, bendiciones Vladi, fiel televidente de tu programa. Gracias, hermano. Muy bien. 7407 nos envía la foto de esta linda nena. Nos dice por aquí, hola Vladi, saludeme a mi niña que está cumpliendo nueve meses. Bendiciones. Desde Pimentel. Para todos nuestros amigos de Pimentel, saludos. 4957, una linda postal, que linda postal, que bien. Gracias. 3751 nos envía esta foto. Felicitación a mi hermana que está de cumpleaños de parte de la familia Abreu. Felicidades. Muy bien. 5569, Vladi, usted ve, son sin familia y después quieren hacer un lío para que se las arreglen. Bueno, caramba. 1632, buenos días. Yo creo que ya los padres de esos niños tienen que reaccionar porque es demasiado problema para los profesores. Usted sabe que si le ponen la mano de una vez, así van los padres a ver qué le pasó, ¿verdad? No miran eso cuando quieren entrar. Bueno. 1937 nos dice por aquí, soy fiel oyente de tu programa, soy de Pimentel. No me lo pierdo las noticias. Vladi, no se escuchó bien el señor que estaba hablando sobre la puerta que derribaron los estudiantes. Dice por aquí el 1937. 2565 nos dice, Vladi, mientras aquí no haya un régimen de consecuencia, esto va a ir de mal en peor. Así es. Juan Herrera desde La Joya nos dice, nos envía por aquí una hermosa postal. Gracias, Juan. Bendiciones. Julio César Ramírez, Vladi, el mercado quiere que le arreglen sus calles. Así es. Ay, sí. Y la Salomé Ureña se encuentra intransitable en el mercado municipal. Hay que asfaltar eso, ¿eh, Julio? 1433, otra linda postal, gracias. 0839, también activa con nosotros. Felicitar a mi sobrina de parte de Roseli. Muy bien. Y el 6625 nos envía también por aquí. Felicidades para Firri. Ahí está. A la pausa. Al regreso más noticias. En esta, su fuerza informativa, sobre todo. Bendiciones y gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Miren, recuerden, señores, recuerden, eh, que aquí estamos, gracias a Dios, como de costumbre. Miren, propietarios y empleados de negocios en San Francisco de Macorís rechazan la prohibición del uso de juca. Ellos llegaron tempranito al cuartel para sostener una reunión con autoridades de medio ambiente, policía. Ahí está. En ese momento no le permitieron entrar. Luego, entonces, ellos se dirigieron a otros puntos, aquí en San Francisco de Macorís, en rechazo, en rechazo a la eliminación del uso de juca. Bueno, vamos a ver entonces, ahí está José Alexis Salazar, propietario de negocio, quien estuvo hablando en nombre de esos, de los demás propietarios y algunos empleados que estaban ahí, ¿verdad? Con la juca. Adelante. Nosotros venimos en apoyo de todos los que trabajan vendiendo juca, trabajan preparando juca, empleados, juqueros. Se supone que estos empleados ahora mismo se quedan en la calle por una ley que no tiene ningún tipo de por qué prohibir la juca. ¿A quién es que le hace daño? ¿De qué manera es que ellos le hacen daño a alguien? ¿Cuántos se han muerto por la juca? Ahora, ¿cuántas personas se van a quedar desempleadas? ¿Qué ellos van a hacer ahora? Que nos expliquen qué es lo que ellos quieren con nosotros. Siempre la masa pobre. Somos los que más sufrimos. Ellos se levantan hoy, vamos a aprobar esta ley donde solamente sufren más pobres. En lo inmediato nosotros nos vamos a reunir para ver cuáles son las cosas que ellos no tienen que decir, cuáles son los parámetros. Se supone que la ley dice que en lugares abiertos no está prohibido. No, no, está prohibido en lugares abiertos y cerrados. Entonces, ahí nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para saber lo que nosotros vamos a hacer. ¿Quiénes están aquí en el día de hoy? Hay dueños de negocios y algunos empleados. Y vamos a seguir creciendo. ¿Cuáles serán esas medidas que usted dice que tomarán? A las consecuencias que el Estado quiera. Lo que ellos quieran nosotros vamos a llegar porque nosotros no podemos seguir que nos sigan atropellando. Bueno, ahí está, señores. Increíble, ¿eh? Ellos desfilaron por algunas calles de San Francisco de Macorís en el día de hoy. Exigiendo, ¿verdad? Que es rechazo principalmente por la eliminación del uso de juca. Hay gente que conocemos, que hemos tratado, amigos nuestros. Nosotros respetamos, ¿verdad? La amistad no se tiene que mezclar con otra cosa. Pero yo pienso, miren, que hay otras cosas de mucha importancia en nuestro país. Del por qué nosotros empoderarnos de salir a las calles a protestar. De que ha habido muerte por las jucas. Y se ha determinado que sí, sí, ha sucedido así. Ha sucedido. Han ocurrido hechos lamentables. Aparte de esto, también la eliminación de juca viene por un reclamo de muchas personas que decían que no podían ir a los lugares. Que ya todo estaba contaminado por el humo. Que no había esa privacidad. Entonces, hay que decirle a esos muchachos que han estado protestando aquí en San Francisco de Macorís que ya es un decreto presidencial, que es una ley establecida. Y esto no tiene marcha atrás. Y la eliminación de la juca en nuestro país, la prohibición en lugares públicos y privados, es una realidad. Es una realidad, señores. Lamentamos, ¿verdad? Que esos muchachos que laboraban en esos negocios, tenían esa función de ser los administradores, quienes estaban a cargo de esas jucas, ahora se quedan sin trabajo. Creo que no, porque el mismo empleador ahora tiene que analizar la situación y darle otro espacio en ese mismo lugar. abrirle otras oportunidades porque en realidad ya la juca ha sido prohibida y las autoridades han expresado que en las próximas horas van a iniciar esos operativos para incautar y comenzar entonces a poner las multas porque ya es una ley en nuestro país. ¡Claro! Miren, señores, a nombre de Juicy Home Decor, venta de todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar, ropas y accesorios de marcas originales. Para damas, también tenemos esas tazas, escuche bien, para compartir el té, el café, chocolate u otras bebidas. Juicy Home Decor. Recuerde que nuestros artículos son exclusivos e importados. Juicy Home Decor. Visítenos en el segundo nivel de Garden Plaza, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Juicy Home Decor. Donde tu estilo se define con la elegancia. ¡Qué bien, qué bien! Miren, señores, continuando entonces con las noticias, a nombre de la Casa de la Estufa, venta y reparación de estufas y lavadoras, fabricación de estufas industriales de alta calidad, venta de equipos para su vehículo de gas, Avenida Libertad 140, aquí en San Francisco y en Agua, en la calle 27 de Febrero, esquina La Altagracia. Juicy, ahí está la Casa de la Estufa. Miren, señores, apresan a varios hombres y le ocupan armas, chalecos, uniformes de la DNCD durante un operativo llevado a cabo en el municipio de Las Guaranas. Ahí están algunos de los que hay que decir que ha involucrado un miembro de la uniformada. Señores, ahí está. Se desplazaban a bordo de este vehículo, dándole seguimiento. Fueron detenidos y ahí está parte de lo ocupado. Uniformes de la DNCD, vemos un cuchillo, algunas identificaciones, dos pistolas, entre otras pertenencias. Escuchemos a Xiomara Arias, vocera del Comando Regional Noreste. Adelante. Fueron apresados por miembros de la policía, cuatro hombres, incluyendo a un miembro de la uniformada, a quienes se les ocupó armas de fuego y pertrechos, con símbolos de la Dirección Nacional de Control de Droga, momento en que estos se disponían a realizar un cobro compulsivo. Los detenidos se movilizaban en un carro marca Honda Civic, de color negro, los cuales fueron identificados como Roby Leonidas Sánchez, Ángel Torres, Luis Manuel Castellano y Martín Pérez, todos residentes en la ciudad de Santo Domingo. Luego de ser inspeccionado dicho vehículo, fueron ocupados dos armas de fuego, varios pertrechos militares, entre ellos yaque, así como también gorras y chaleco antibalas. Al ser cuestionado uno de los detenidos, este manifestó que se habían trasladado desde Santo Domingo a las Guarabas, con la finalidad de hacer contacto con un tal papo, para cobrarle la suma de 140 mil dólares, que supuestamente tiene con un tal Rubén, siendo este último que les recomendar a ellos trasladarse hasta aquí, para cobrar la supuesta deuda. Mientras que la policía fue alertada sobre la presencia de los detenidos, ya que se encontraban meredulando la comunidad de manera sospechosa. En cuanto a los prevenidos, se encuentran esto para ser investigados. Bueno, ahí están señores, parte del ocupado, los pertrechos y demás objetos a estos hombres mediante ese operativo, dándole seguimiento por allá en las proximidades de una estación de combustible en Las Guaranas. Recuerde que usted ya tiene el lugar que siempre ha soñado para vivir. Les hablo de Residencial SG2. Es un complejo cerrado con vigilancia, portón eléctrico, apartamentos con terminación en primera, sala, comedor, cocina, tres habitaciones. La principal con Welkin Closet, dos baños y medio, área de lavado, Residencial SG2. Entrada a la urbanización Caperuza 2, frente a la última estación de combustible en la salida Santo Domingo. Para mayor información, comuníquese con el ingeniero Rodolfo Sánchez a los teléfonos 829-639-7626 y 809-481-5797. Para vivir como usted siempre lo ha soñado y vivir tranquilo, al mejor precio, Residencial SG2. Miren señores, una mujer denuncia que fue asaltada y agredida por su vecino, un menor de edad, esta mujer narra como ese adolescente, conociéndola y siendo su vecino, la atracó, le llevó su cartera y otras pertenencias y la arrastró. Escuchemos a Marta Almanzar Durán, quien es la denunciante. Adelante. Que nosotras íbamos a hacer una oración, mi hermana y yo. Y cuando entramos por ahí, por la bomba del ciruelillo, por la caonabo, a atravesar para el Sánchez Libertad, se le dio en libertad. Ese joven se me acerca por el lado de la derecha, me le da un jalón aquí a mi cartera. Según me jaló, yo perdí el equilibrio con la pasola. Y me volteé así de ese lado. Entonces cuando me volteé así de ese lado, él siguió conmigo a rastro, a rastro, a rastro, a rastro, a más de media esquina. Y cuando llegamos ya donde íbamos a llegar, con la pasola en el suelo, entonces él se paró primero que yo, vino, se acercó y me sacó la cartera de mi cuello y mi mano me la despegó de la pasola y me sacó la cartera. Ahí él se paró, se fue, se montó su motor y se fue. ¿Qué le logran sustraerle, señora? ¿Qué contenía su cartera? Mi cartera tenía el iPhone 6 Plus. Estaba acabado de comprar. Tenía mi lente de ese estado, que di tres mil pesos por ello. Cargaba una toallita bordada dentro. Y el dinerito, una parte se quedó la cartera y el otro salió robándose en una rastra fue tan grande. Bueno, ahí está, señores, la denunciante terrible. Y lo más peor aún es que ese joven era su vecino. Él se encuentra detenido, es un menor. Recuerde que el mejor asadero de toda la región es Mamalupe. Somos especialistas en carne, por eso usted no tiene que ir a otro lugar. Mamalupe, todo el mundo está visitando Mamalupe. Asadero, qué rico es comer en Mamalupe. Visítenos en la calle Salcedo, esquina 27 de Febrero, aquí en San Francisco de Macorís, para comer bueno, para comer sabroso. Solo Mamalupe con carne de primera. ¡Qué rico es comer en Mamalupe! Todo el mundo visita a Mamalupe. Señores, recordarles que innovar es lo que nos ayuda a crecer, avanzar en los negocios. Brinde la comunidad que sus clientes necesitan. En L&R Comercial, la rostizadora de pollo. Totalmente fácil de usar, limpiar y sin hacer mucho reguero. Adquiérala en L&R Comercial, donde todos califican. El 30 de marzo, la gran fiesta por motivo del primer aniversario de Don Andrés. Banda Real, los líderes de la banda. Banda Real, 30 de marzo. Don Andrés, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, kilómetro 7,5. Sábado 30 de marzo, primer aniversario de Don Andrés Bar. Banda Real, no se lo pierda. Miren, señores, detienen joven acusado de secuestrar e intentar abusar de una joven con síndrome de Downs en Pimentel. Ahí está Emanuel Núñez, acusado del hecho. ¿Qué dice él? Escuchemos. Eso de conozco, yo no sé nada. ¿Pero por qué te acusan a ti entonces? No sé. Ella dice que tú en compañía de otra persona. No sé. ¿A qué te dedicas entonces? Mecánico. No eres mecánico. Tú recibes en Pimentel. ¿Tú la conoces, la niña? La conocí en tiempo atrás, cuando tenía que irnos. ¿Y tú no estás en el proceso con él? No. Es la primera vez en el día que la he acusado. Entonces, ¿qué tienes tú que decir a la madre de ella? Ya le digo, a mí un lado. Estas son falsas las acusaciones, según tú. Claro. ¿Por qué crees tú que te acusan? ¿Por qué? ¿Qué motivo? No sé. Dice que es inocente, que esas acusaciones son falsas en su contra. Deberá de demostrarlo entonces ante los tribunales. Se la llevaron, la ataron, era una niña o es una niña con síndrome de Down. Caramba. A ustedes las bendiciones, las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa. Sobre todo. ¡Suscríbete al canal!